Elementos de la Policía Federal, así como militares, resguardan las instalaciones de la Delegación del Instituto Nacional Electoral, ubicadas en la calle Neptuno Nº 107 de la Colonia Estrella, aquí, en la capital oaxaqueña, ante un posible arribo de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación. Con una estricta revisión, personal y medios de comunicación pueden acceder a las instalaciones a fin de evitar confrontación alguna o que se filtren personas ajenas a este instituto. En estas instalaciones se lleva a cabo la sesión de seguimiento del Consejo Local del INE con los representantes de los partidos políticos y del propio instituto. Cabe destacar que durante la sesión de seguimientos de la Jornada Electoral en Oaxaca, el delegado del INE en la entidad, Roberto Heicher Cardiel Soto, dijo que hasta el corte de las 12 horas con 8 minutos, se instalaron un total de 3.917 casillas electorales en todo el territorio oaxaqueño, lo que representa el 78.54% del total. Como dato curioso, el autobús de los militares se atascó al momento de querer tapar uno de los accesos a estas instalaciones por una mala maniobra del chofer. Con imágenes de Osvaldo Mijangos, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.